con su gorra bueno, Siri está sacando el patazo profundo que está buscando atrás el patrullero es que lo sigue atrás, se metió en la pista de seguridad perdí la conexión con ella tan lejos que ya no la veo tiene columpios tiene luces de colores allá está la montaña rusa los caballitos las luces para los niños la nueva ciudad mecánica de la pelota dominicana honduro como tu cerveza presidente el sabor original dominicano Junior Matríguez bueno, el patazo de Siri es el hombre con más honrones desde el 2017 hacia la fecha es lo primero lo segundo es que él se convierte con este patazo en el principal jugador de honrones el que más ha conectado en la franquicia de los gigantes en playoff con 15 15 de sus 17 honrones en playoff